Y nos preparando, sangre mexicana desde el distrito, a los 8 años llegó a Jalisco No hay victoria sin sacrificio, su madre una vez eso se lo dijo 31 de octubre se firmó el pacto, los tiempos de Dios siempre son exactos Damián Cortes un talento nato, a los 16 gana el campeonato Y nos preparando, sangre mexicana desde el distrito, a los 8 años llegó a Jalisco No hay victoria sin sacrificio, su madre una vez eso se lo dijo 31 de octubre se firmó el pacto, los tiempos de Dios siempre son exactos Damián Cortes un talento nato, a los 16 gana el campeonato Y nos preparando, sangre mexicana desde el distrito, a los 8 años llegó a Jalisco No hay victoria sin sacrificio, su madre una vez eso se lo dijo 31 de octubre se firmó el pacto, los tiempos de Dios siempre son exactos 但是 el pacto de Diosçekos Más Weihnachtshorales Más Weihnachtshorales Más Weihnachtshorales Más Weihnachtshorales Más resources Más Weihnachtshorales Más Weihnachtshorales Más Kilovido Pedilar Abonne Aquí Más Ahí Más Más